Definitivamente hay nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente vas a respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel en tus ojos, vida mía Hay un ángel que respira Y yo solo quiero estar junto a ti Y perderme Y en un instante huir de todo lo demás La vida quiero pasarla junto a ti Definitivamente hay nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente vas a respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel en tus ojos, vida mía Hay un ángel que respira Yo solo quiero estar junto a ti Difundirme en un instante huir de todo lo demás Junto a ti Junto a ti Perderme Gritarle al universo que estoy hecho Para ti no hay más No hay más La vida quiero pasarla junto a ti Quiero que estoy hecho Un ángel en tus ojos, vida mía